Amigos y así se acaba el Paris Fashion Week. Se cierra con broche de oro. Con mi tocaya. Andamos de gemelas ahora con nuestros vestidos. Joana muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir a París y llevarle a todos los salvadores y a la gente del mundo que nos está viendo este hermoso vestido. Muchas gracias, estoy súper feliz que sea Marce que es conmigo porque desde que la conocí dije wow, al vi que una hermana que de El Salvador resultó conocer El Salvador en mi paseo para Mercedes Benz Sashley y ahora estamos acá juntas en París. La apoyé mucho para los Estados Unidos World. Es muy importante compartir con todas las mujeres que nos necesitamos para ayudar entre nosotras. En vez de competir tenemos que completar. Muchas gracias. Gracias. Y será hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo el apoyo, especialmente a toda mi gente de El Salvador. Estoy muy contenta de haber participado con Joana, una diseñadora excelente, muy talentosa aquí en París. Y espero ya con ansia modelar también para ella ahora en Los Ángeles. Así que esperen fotos, videos muy pronto y te lo agradezco por la invitación. Estoy muy contenta. Gracias. Y para más información, síganme en Instagram. Cloudy by Joana Hernández, o mi página web Cloudy by Joana. Los quiero mucho desde París. Love you guys. Thank you. Follow you. Bye. Andies Biko. Bye. Behold, precies. Bye.